Yo creo que es un error cuando se simplifican las cosas y se tiende a hacer el todo o el nada, que si bandera o no bandera, que si salvo el tema de presupuestos. Todo lo demás yo creo que es un error en general de todas las formaciones políticas que entren en eso o incluso de forma individualizada.